Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un video más. Mi nombre es Marta para las que no me conocen. Te pido que si te gusta este video te suscribas y le des like. Chicas, ahora vamos a hablar de unas compras que realicé de la marca Mary Kay. Miren, compré este que es un make up remover, o sea, que te remueve el maquillaje de los ojos y dice que es libre de aceite. Este lo estoy resurgiendo porque el otro que tengo ya me lo terminé. Este le gusta mucho a mi hija porque ella tiene los ojos muy sensibles y cuando usa cualquier tipo de aceitito como que le arde el ojo. Y este no, este le ha funcionado muy bien a ella y este es su favorito. Así que como ya se lo terminó, pues ya se lo estoy resurgiendo. Este se lo recomiendo mucho, amigas. Mi consentida es esta esponja, chicas. Disculpen que está toda cochina porque es con la que me maquillo todos los días y le toca baño, pero pues hasta en la noche. Todos los domingos lavo, procuro lavar todas mis brochas y pues ya mero le toca baño a esta. Chicas, esta esponja realmente crece cuando la mojas y es tan suavecita. Yo he comprado otras esponjas, de esas que venden en Walmart, en HGV y son un mugrero de esponjas. Parecen de esas pelotas que avientas y que rebotan y te haces así y sientes que te golpeas la cara. Y esas que les digo que de HGV y Walmart te cuestan 100 pesos. O sea, estamos hablando que sí he comprado unas 3 ahí, ya llevo 300 pesos gastados y se han ido directo a la basura porque no me han servido. Y esta de Mary Kay me costó 150. Y miren, vean, y no huele como las otras que huelen a pelota. Y si es así ya de cuenta como que te acarician y te aplica muy bien y muy parejo el maquillaje. Chicas, este es el producto que estoy enamorada de Mary Kay. Me encantó. Y estaba revisando mi maquillaje y me di cuenta que mi sacapuntas de maquillaje pues ya no me sacaba bien punta, ya más bien me rompía la maderita de lápiz y compré este de Mary Kay que trae aquí su cubierta protectora. y está así chiquito y muy práctico y muy económico, chicas. Creo que me costó 19 pesos y pues lo voy a calar a ver qué tal sale. También me compré un enchinador que creo que este salió enchinador de pestañas que salió de edición limitada. Chic, igual. He comprado un chorro de rizadores de pestañas. Yo no sé por qué a la hora de, en este ojo, en este no, es raro, chicos, ya sé. A la hora que me cerraba el enchinador, me agarraba un pedazo de mi párpado y la verdad era bien incómodo, por eso yo no usaba enchinadores. Y este viene así, chicas. Y es increíble cómo me lo pongo. Chicas, con este no siento que me pellizca el párpado. Este de edición limitada y creo que costó 150, chicas, si mal no recuerdo. Pero de veras, de veras que qué diferencia con los otros y los otros gastas 100 pesos y compras 3, 4. Mejor, la verdad, invertir en uno de una mejor calidad. Este yo estoy satisfecha, chicas. Cuesta lo mismo que el de Coner. El de Coner también cuesta 150, pero este ya lo probé. Y trae aquí... Ay, chicas, me lo tiré. Trae repuestos de la bandita. Trae 3 repuestos para cuando se te deteriora esta de aquí abajo. Trae 3. Pero, chicas, es increíble cómo no me lastima mi párpado. Otro recomendado. También compré esta máscara de pestañas que dije, chicas, Lash Intensity. Miren, así. Y trae... Es lo que me gusta que trae un cepillo muy gordo. Veanlo. Muy... Enfoca... Muy grueso. Esta apenas la voy a probar, así que ya les diré qué tal me funcionó. Esta nunca la había probado, pero me gusta la forma que tiene el cepillo y cómo se ve. Y por último, me compré este lápiz delineador en color negro que es así, chicas, y es retráctil y es resistente al agua. Todavía no lo pruebo, así que ya les diré qué tal me funcionó. Y eso fue todo, chicas. Estas fueron mis compritas de Mary Kay. Una ya las he probado, así que me la recomiendo. Como el enchinador y la esponjita, y también el de los ojos, esas se los recomiendo. Y hay productos nuevos que, como la máscara de pestañas y el delineador que no he probado, pero pues yo estoy casi segura que me van a salir bien. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó este video, no se te olvide de regalarme un like. Espero que te haya gustado. Nos vemos, amigas. Bye.